La Fiesta de la Iglesia La Fiesta de Pentecostés Jesús parte 40 días, ¿no es cierto?, que se ha ido mostrando Que se ha ido dando a conocer Que ha ido compartiendo Este Jesús resucitado, este Cristo de la fe Con los apóstoles Y con muchas personas más Y en estos 40 días Jesús de una u otra manera se ha estado despidiendo Ahora se va Tiempo de la ascensión Sube al Padre Sube a la casa paterna Y Jesús dice algo Sumamente importante Para los apóstoles y también para toda la Iglesia Les dice yo me voy Pero No los voy a dejar solos Esa es la idea de Jesús Que no estemos solos Que nos sintamos siempre acompañados por Él Y es por eso que dice Me voy Pero les dejo el paráclito Es decir al Espíritu Santo Aquel que va a abogar por nosotros En la misión Aquel que nos va a recordar Las palabras Y el verdadero sentido De lo que Jesús nos dijo Y aquel que de una u otra manera Dará testimonio a nosotros también El tiempo del Espíritu Llega a Pentecostés La próxima semana después de la ascensión Y el tiempo del Espíritu Es el tiempo que parte ¿No es cierto? Desde Pentecostés Hasta el final de los tiempos O sea Si uno mira objetivamente Estamos en el tiempo del Espíritu O sea El Padre vino Y la misión del Padre fue crear El Hijo vino Y la misión del Hijo Fue la redención Sin embargo Después llega el Espíritu Santo Estamos en el tiempo del Espíritu Hasta el final de los tiempos Por lo tanto Tenemos que rezarle al Espíritu Tenemos que pedirle al Espíritu Que nos ayude Que nos acompañe Muchas veces Dejamos al Espíritu de lado Sin embargo Él tiene un protagonismo Sumamente grande hoy día En la misión de la Iglesia En el discernimiento de las cosas En el mundo Por lo tanto Yo les invito A que nos vayamos preparando Para esta fiesta de la ascensión Pero también Que nos vayamos preparando Para la fiesta De Pentecostés Que es la gran fiesta De la Iglesia Es como si la Iglesia Estuviera de un año ese día Pero haciéndonos Amigos del Espíritu Es sumamente importante Que nos hagamos Amigos del Espíritu Porque será el Espíritu El que nos va a dar La gracia de entender Lo que Jesús quiere de nosotros El discernimiento de la Iglesia Donde no está el Espíritu No hay un buen discernimiento Y por otro lado Si nos hacemos Amigos del Espíritu Será el Espíritu Santo El que abogará por nosotros Al final de los tiempos En el juicio final En la parucía Por lo tanto Hacerse amigo del Espíritu Dejar que el Espíritu Santo Abogue en nosotros Y nos posicione Sería hermoso ¿No es cierto? Percibir Que el Espíritu Santo Está en la comunidad Se manifiesta Alegremente en la comunidad Y se manifiesta Por sobre todo En la comunión De la comunidad Así que hacerse amigo Del Espíritu Santo Compartir con el Espíritu Dejar que el Espíritu Nos posea En este tiempo De Pentecostés Y durante todo El tiempo de la Iglesia Y durante todo El tiempo que nos queda En esta tierra Así que hacerse amigos Del Espíritu Santo No nos olviden Que Dios les bendiga Gracias por ver el video